LaSalud.mx, porque la salud es primero. Presenta Soy el Dr. Humberto Budiño Solorio, actual presidente de la Asociación Médica Mexicana de VIH. El motivo de este mensaje es poderlos invitar al XXIII Simposio Internacional de la Asociación, el cual se va a llevar a cabo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Vamos a estar reunidos en el norte del río. Este congreso se va a llevar a cabo del 27 al 29 de octubre. Sin duda va a ser un evento académico de alto nivel. Vamos a contar con profesores nacionales del más alto nivel. Vamos a contar con profesores internacionales, los cuales vienen a aportar mucha de su experiencia, que han adquirido en los diferentes países. Y que también buscamos que sean personas, que aparte de ser clínicos, sean investigadores. Y que vengan con nosotros a tratar de dar su opinión de expertos de ciertos tópicos en particular. Nosotros aún tenemos becas disponibles para el congreso de forma presencial y también tenemos becas disponibles para que puedan estar de forma online. Uno de los principales objetivos de la asociación es que esta educación de alta calidad llegue a la mayor cantidad de personas y médicos posibles para tratar de mejorar la calidad educativa en materia de VIH y también tratar de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Sin duda es un evento que va a cumplir con las expectativas y va a cumplir con las necesidades que se tienen en la actualidad de capacitación. Vamos a tocar diferentes temas, cómo puede ser el impacto que ha tenido la COVID-19 en la pandemia del virus de la inmunodeficiencia humana. También vamos a tocar temas actuales de tratamiento antirretroviral y lo que se viene en nuevas terapias. Una de las cosas que nosotros hemos visto, los que nos dedicamos a ver personas que viven con VIH, es que una de las personas que más involucradas están y más afectadas están por la viruela símica o monkeypox, son las personas que viven con VIH. Entonces debemos de tocar este tema. También otro de los temas que es importante es saber cuáles son los nuevos avances que se han presentado en conferencias internacionales, como puede ser AIDS 2022 y la que recientemente se está realizando en Escocia, que es Glasgow 2022. También se va a tocar conceptos de terapia triple, terapia doble, lo que se viene en la actualidad en simplificación de tratamiento. Vamos a tocar algunos temas relacionados con el uso de análogos no nucleócidos en la actualidad como una alternativa de tratamiento en personas que viven con VIH. Esto de los efectos metabólicos que están teniendo los inhibidores de integración, realmente sí es un problema que debe de preocuparnos, pues precisamente vamos a tratar de resolver estas dudas durante este evento. Algo que nosotros hemos notado que muchas veces no se hace en congresos nacionales es hablar de cura, no de estrategias de cura. Entonces vamos a tratar de tocar, y para eso trajimos una experta en materia de investigación sobre terapias nuevas de cura. Vamos a tocar también algunos temas relacionados a infecciones de transmisión sexual. Vamos a hablar de terapia antirretroviral en mujeres transgénero. Vamos a tocar temas de mujer y VIH. Sabemos que las mujeres siguen siendo una población vulnerable en temas de infección por VIH. Entonces vamos a tratar de abordar esto. No solamente debemos de hablar de terapia antirretroviral, sino también decidimos tocar muchos de los temas que vamos a abordar durante este simposio son temas de prevención, como puede ser el tratamiento como prevención y como puede ser la PREP. Para esta situación hemos invitado a propersores nacionales y extranjeros con el objetivo de que nos traigan lo más nuevo de lo que se está hablando en temas de PREP y también para saber qué es lo que se está haciendo en nuestro país en materia de PREP. Entonces es un evento académico de alta calidad que sin duda pensamos que va a cubrir muchas de las necesidades que se tienen en la actualidad de actualización en temas de infección por VIH y algunas otras circunstancias que van muy relacionadas con este tópico. Entonces los esperamos en esta semana, los próximos 27, 28 y 29 de octubre. Un saludo cordial y también un saludo para nuestros amigos de la salud que van a cubrir nuestro evento. Un abrazo a todos.